Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y esta noche 360 abrimos con una entrevista a un alto consejero muy cercano al presidente Juan Manuel Santos y de quien se dice es su mano derecha. Ahora hablamos de Juan Mesa, el ex secretario general de la presidencia, ex alto consejero para las comunicaciones y ahora director ejecutivo de la fundación Buen Gobierno, hablará con nosotros de reelección, de paros, de renuncias de gabinete, de proceso de paz y ante todo de manejo de medios. Esta noche en 360 con Juan Mesa y también en nuestro debate de la noche hablaremos acerca de esa renuncia protocolaria de los ministros del gobierno del presidente Santos, que para algunos sectores ven como cambios de fusibles quemados, mientras otros los ven como una mera distracción. La renuncia protocolaria de los 16 jefes de cartera va acompañada además de los altos consejeros. ¿Quién debe irse? ¿Quién debe quedarse en esta administración Santos? ¿Y qué tanto hay en realidad de crisis ministerial? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a Juan Mesa. Bueno, y qué placer dar la bienvenida esta noche a uno de los cerebros detrás de Fundación Buen Gobierno, Juan Mesa. Juan, qué placer y gracias por notar la invitación. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué tanto ha cambiado su agenda desde salir de Palacio y entrar en Fundación Buen Gobierno? ¿Se ha cambiado? Bastante, bastante, mucho, digamos que todavía tengo un ritmo intenso de trabajo, pero unas cosas bastante diferentes, estamos montando la fundación, ya vamos a estar un mes y medio en ello. ¿Ya tiene en casa? Ya tenemos la sede, vamos a hacer la inauguración el próximo 17 de este mes. ¿Esa no se las dio el embajador Urrutia? No, es una casa arrendada en la calle 71 con carrera 13, y tenemos nuestra sede, estamos trabajando en un equipo de cerca de 15 personas, estamos iniciando ya en la fundación unas tareas que tienen que ver, lo primero, con unos grupos que tienen que ir analizando los principales temas de coyuntura del país, el tema de la industria, el tema de la minería, el tema de la economía, que son unos grupos de trabajo que hemos convocado diferentes y otras personalidades a que nos ayuden a pensar un poco qué debería ir un poco hacia el futuro. Lo otro que estamos haciendo es organizando los capítulos regionales de la fundación, porque queremos que la fundación tenga presencia en la mayor parte de municipios del país que se pueda. Vamos a empezar con los comités departamentales y después con los comités locales de la gente que nos ha manifestado que quiere apoyar a la fundación, que quiere defender las ideas del gobierno, que apoya las ideas del gobierno y que quiere trabajar para ello. ¿Siguen siendo bastantes? Bastantes, bastantes. ¿A pesar del paro nacional, a pesar de todo lo demás? La gente también entiende que el paro es una circunstancia así adversa, difícil, es un momento de crisis que nadie desconoce, el propio presidente no lo ha desconocido, pero digamos que es que al gobierno no se le puede buscar solamente por el paro. Aquí nosotros tenemos una política social, una política económica, una política de seguridad, que la gente ha apoyado, que la gente le gusta y que la gente sigue, sobre todo la gente que se ha visto beneficiada en las regiones de todas las grandes transformaciones que se han hecho, pues es gente que manifiesta que esta gente le sabe que el país sigue con el rumbo y está apoyando. Vamos a ver con esas grandes transformaciones que usted menciona. Pues muchas, desde que no empezamos. Pero yendo por partes, mire, en este momento lo primero que uno ve en agenda es la decisión que tomaron los ministros del gabinete de poner esa renuncia protocolaria. Esto es un hombre que le habla al odio al presidente y es una persona también que conoce muy bien lo que puede significar esta reelección y si no, no estaría en Fundación Buen Gobierno. ¿Por qué ese cambio? Ese cambio en el gabinete tiene que ver con una reestructuración. Yo entiendo que ya no fue parte del gabinete, es una decisión que los ministros del despacho dicen, aquí estamos pasando por un momento difícil, hay una coyuntura que nadie desconoce, que es los paros, que realmente nadie desconoce, que ha golpeado al gobierno y es un acto que me parece de lealtad con el presidente, ellos le dicen presidente, y es un momento difícil, quedan cerca de 10 meses para la culminación de su mandato. Nosotros queremos poner a disposición suya nuestros cargos para que usted haga los ajustes que requiera hacer y me parece que aquí le metieron un ingrediente que no va a pasar nunca, que la propia gente del Palacio de Nariño dice, presidente, nosotros creemos mucho que usted sienta en libertad de hacer la reestructuración que quiera y el presidente determinará en dónde hace ajustes, en dónde no los hace. Pero yo no creo que, digamos, y yo creo que sí habrá cambios, obviamente que cambios habrá. No sé ni cuántos, ni en qué carteras, pero cambios va a haber. ¿No sabe usted realmente qué ministerios van a salir? Si lo supiera, pues no sería la propiedad de hacer en este programa. Pero entonces, lo que le digo es cambios va a haber, yo creo que eso se sabrá en los próximos días, pero este es un acto de los ministros que el presidente les dice, bueno, agradezco su gesto, me voy a dar la tarea de mirar dónde se requieren ajustes, para qué. Más que una cosa de coyuntura también, esto se trata de rematar lo mejor que se pueda, un programa de gobierno. Hoy estaba leyendo varios editoriales, por ejemplo, La Silla Vacía de Ismaelita León, que eso parece una renuncia coreografiada. Veía lo que estaba diciendo también Navarro Wolf y dice, que esto es incertidumbre, que esto realmente no pareciera un acto, como usted lo plantea, de decir, presidente, venga y le ponemos el cargo por una crisis, sino realmente, aquí hay algo más, y es una distracción. Que yo sepa, digamos, nadie de La Silla Vacía ni Navarro estuvo en la reunión del gabinete, entonces me parece que no dejan de ser simples especulaciones sobre lo que verdadera gente de sociedad allí. La información que yo conozco es que sí, desde el jueves en la noche, en el Consejo de Ministros, algunos ministros empezaron a plantear esa posibilidad, de decir, hay que dejar al presidente en libertad de esto, y los hechos nos dirán quién tiene la razón. ¿Qué ministros ve usted flaqueando? No, pues tiene que haber alguno que usted me diga, mire, este ministerio me parece a mí que no está funcionando. Pero mire, yo, digamos que, entiéndame que yo estoy recién retirado del gobierno, son todos mis compañeros de equipo de gobierno, mal haría yo en entrar aquí a calificar y descalificar a ministros, yo creo que hay gente muy competente, todo el mundo tiene una gran capacidad de trabajo, y compromiso y el ataque del presidente, no soy yo la persona para ponerme a meter a tener al gobierno aquí a calificar a los que eran mis compañeros. Pero claro, y si se sugiere, no lo haría público. Bueno, hablemos entonces de lo que ha significado, en lo que usted nos dice, este remesón ministerial. El paro juega mucho. En la medida del paro, ¿cómo cree que manejó el gobierno el paro? Y es solamente en la estrategia de decisiones, sino también en el tema de comunicación. Yo qué creo, digamos. Este paro venía anunciado desde hace rato, yo creo que se lograron acuerdos con muchos sectores, porque lo que tengo informado, digamos, hay unos subsectores del sector agrario con los que el Ministerio de Agricultura en su momento logró acuerdos importantes y que de hecho no estuvieron en el paro. Obviamente no con todo se llegó a un acuerdo, se pasó lo que pasó. El gobierno siempre ha tenido, como la misma línea, siempre estuvo abierto al diálogo. Primero, que no existía. No, digamos, esa fue una frase que digamos que sí pudo sonar mal, pero que no tenía el sentido del presidente, que el presidente de desconocerse de lo que yo es, el paro no está ni en todos los sectores de la economía, ni está en los 33 departamentos del país. Pero fue mal recogido, y él mismo lo dijo. Él dijo que dio un papayazo. No, pero él dijo, no me hice entender bien. Estoy seguro que no era la intención de él decir, no hay tal paro porque el presidente, por algo es presidente, no, no, no. Pero desde Palacio fueron varios los comentarios en ese sentido. Lo que él dijo es, esto, dijo, hombre, siempre hubo actitud de diálogo con las campesinas y siempre la habido, respeto a la protesta, siempre garantizarás el derecho a la protesta, nunca reprimir la protesta. Y el propio presidente, usted vio, él estuvo en Tumbo, estuvo en Ipiales, estuvo con la gente de FECODE, antes del paro, sin querer superar, también se reunió con muchos otros sectores con los que se pudo avanzar en acuerdos. Allá estuvo el ministro Carrillo, estuvieron absolutamente todos. La gran pregunta es... El gobierno, por eso le digo, eso habla bien de la actitud democrática del gobierno que fue allá atender la situación con los ministros, con los máximos representantes que había, no se habrán acuerdos, sí, lamentablemente, que no se ha avanzado. Ahora se está avanzando. Bueno, porque pronto se les sale la presencia del presidente, puede que sí, pero digamos que lo que sí usted lo está mismo diciendo, los más altos funcionarios del Estado fueron a frentear los problemas que existían en estas zonas del paro, a iniciar las conversaciones. Una buena labor, mire, usted ya me lo ha dicho. El hecho no estaba en el comité negociador, ahí hubo... Pero está en una alta consejería del diálogo social. Hubo diferentes ministros en las diferentes cosas, pero eso le digo, no todos los, digamos, no el hecho de que no se pueda llegar a una solución, certera, yo no creo que sea para... Entonces ya puede la picota pública a un funcionario que yo conozco que hizo, logró también trabajar en los sectores donde sí se logró desactivar unas partes del paro. ¿Usted cree que se ha manejado bien? No, yo creo que estos paros de pronto en alguna cosa si hubieran podido llegar a anticipar las negociaciones, se hubieran podido evitar. No lo sé, porque yo tampoco conozco bien a la contraparte. Yo conozco la actitud del gobierno. Yo creo que tampoco conozco cómo está abogando sus cartas la contraparte hasta dónde querían llegar. Porque si digamos que si van a decir que el paro no... No, porque si dicen que el paro no se acaba hasta que no se acaba el TLC de los Estados Unidos, pues... No, pero no solamente la temática... No es el TLC, es la postura, por ejemplo, que dice el ministro de Defensa, dice, esto es una infiltración, esto está infiltrado por las FARC. O el presidente dice, esto es marcha patriótica. O ese es el senador Robledo. Y ahí el presidente lo que ha dicho es, en las marchas del jueves hubo un sector que infiltró las marchas. Nunca ha dicho que el paro esté detrás de las FARC, que nunca ha generalizado, porque ya ha dicho, las pretensiones de los campesinos las respeto. Si no, no hubiera ido a dialogar. Pero si lo ha dicho el propio Germán Vargas de Fundación Buen Gobierno. Hay sectores que están pretendiendo utilizar este paro para fin... Ahora, si usted ve, todo el mundo resultó defensor de los campesinos. Personas que estuvieron en gobiernos anteriores, que fueron ministros, personas del Congreso, ahora todo el mundo decidió que es la hora... ¿Culpan los TLCs? ...que es la hora de los campesinos. Los TLC como si nadie nunca los hubiera visto, como si eso nunca nadie los hubiera firmado, como si nadie nunca los hubiera negociado. ¿Se refiere específicamente usted, por ejemplo, al presidente Uribe? Y ahora todo el mundo también, que es una cosa que yo creo que pretende hacer entonces política con los campesinos, que se me parece que es una cosa que se debe rechazar. Los campesinos tienen una causa. Hay que respetárselas, pero no intentar de esta coyuntura sacar viviendas políticos. ¿Usted cree que el senador Robledo está haciendo política con los campesinos, por ejemplo? Obvio. Está en todo. Es obvio. ¿Es un hombre que ha atacado a los TLCs toda su vida? Bueno, es que no solo hablo, no estoy hablando de Robledo. Yo le pregunto por Robledo. Se han manifestado toda suerte de sectores que ahora han brincado a hablar contra los TLCs, que han brincado a decir que hay que salvar el campo. ¿Dónde estaban antes? Yo quisiera saber dónde estaban antes. ¿Se refiere al centro democrático? Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, uno de los temas fundamentales... Yo creo que ellos tuvieron en su momento también de trabajar por la defensa del sector agrícola. Pero ahora pretender que no entiendan que el país encuentre una necesidad política complicada. Hacer de eso politiquería me parece que no es lo que más le conviene al país. En esa misma línea, si uno ve y analiza las primeras renuncias que han pedido son las del ministro de Agricultura. Usted dice que evidentemente hay unos malos manejos de administraciones anteriores y ahora están haciendo politiquería con el tema de los parros. Si miramos en ese orden de ideas, ¿hay que reestructurar los TLCs entonces? No, yo no. ¿Hay que dejarlos como sea? No, yo creo que eso, digamos, hay que mirar el impacto que tengan. Si se necesitan unas medidas como suceden en todos los países, pues se pueden estudiar medidas de apoyo al campo, que yo sí creo que hacen falta más medidas de apoyo al campo. Obvio que hoy en la crisis sí que se necesita más recursos y para darles más atención. Sí, eso sí lo creo. Eso no quiere decir que haya que echar para atrás los TLCs. Antes de que vayamos a la pausa, ¿usted cree que esto le ha afectado a la reelección? Porque quiero que en este siguiente año ¿qué hablamos del tema de la reelección? Yo hablamos de la reelección cuando había una decisión del presidente en noviembre. Yo creo que claro que en este momento está afectada al gobierno, pues obvio. ¿En usted funda un buen gobierno, Germán Malga Lleras, no están trabajando en la reelección? Nosotros estamos claritos en decir, trabajamos por la defensa de un gobierno y la defensa de unas ideas de cara a las próximas elecciones. Nosotros no tenemos candidatos, no tenemos listas y en eso es en lo que estamos. Bueno, vamos a ver si eso es así o no. Vamos a la pausa y ya regresamos para seguir hablando con Juan Mesa. Por supuesto, un tema fundamental de lo que está en la agenda en Colombia tiene que ver con la reelección del presidente Juan Manuel Santos si es candidato o no. A volvemos. Regresamos a 360 en esta entrevista con Juan Mesa. Mire, tema de la reelección. Evidentemente, en Fundación Buen Gobierno usted me dice, mire, el presidente no se ha definido. Hablemos de lapsos de tiempo. De aquí a noviembre y hoy estaba leyendo prensa y me encuentro con lo que está diciendo Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y todo lo demás. Están los tiempos de la negociación y dicen que están en estado crítico. ¿Están en estado crítico y eso puede afectar la reelección o si el presidente decide no lanzarse? Yo lo que creo que dijeron el doctor Jaramillo es que se están atrasando por un momento muy importante porque es un momento donde se están tomando decisiones. No es que el proceso esté en crisis. Yo creo que los tiempos del proceso se los van a hablar mejor que nadie. Vamos a ver. No, yo creo que, mire, eso, el ritmo de la mesa hace falta unos puntos. El presidente, de hecho, hay que avanzar lo más que se pueda. Sí, eso es cierto, pero digamos que yo ponerme aquí a decir una fecha cierta de cuándo yo creo que se van a terminar los diálogos, me parece que es un poco irresponsable porque no estoy en la mesa y yo creo que eso, digamos, se está atorando en la mesa con conocimiento de causa bajo él es una fecha cierta. Usted ha estado en la presidencia ocupando uno de los cargos más importantes al lado del presidente y ha manejado la alta consejería de comunicaciones. Evidentemente, acá hay un tema de comunicación y de mensaje. ¿Cuándo serán los tiempos? Eso lo dirá el presidente, pero ustedes como estrategas... Vamos a ver que los tiempos de la elección están fijados... Cada un año. ...no por voluntad del presidente, pero es por la ley. A finales de noviembre el señor presidente de la República tiene que decirle al país... ¿Si va o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Usted lo ve yendo en ese momento? Si ahí, si el presidente dice voy, ¿ahí qué se iniciará? Se iniciará una campaña electoral. Pues usted ya le está diciendo. Que es diferente al tema de la fundación y eso, mire, eso funcionó así la vez pasada también. La vez pasada cuando el presidente estaba de ministro y usted es del partido de la U, la fundación operó haciendo ciertos tipos de actividades. Cuando empezó la campaña, empezó una organización completa y diferente que era una campaña electoral. Yo creo que en noviembre podemos hablar de qué va a pasar. Es decir, Germán Vargas Lleras al lado suyo que son las dos cabezas visibles, los más importantes de la fundación Buen Gobierno, no están haciendo desde ya campaña política en miras de la fundación. Nosotros estamos diciendo vamos a conformar unos grupos de trabajo, estamos organizando una gente, vamos a hacer muchos proyectos para gente que esté enderezada en defender un proyecto y unas ideas que creemos que hay que mantener y que sigan vigentes. Ya el presidente dirá, voy o no voy, ojalá vaya, perfecto, lo apoyaremos con todo. ¿Y si no, se está trabajando por Germán Vargas? Ya usted está anticipando qué va a pasar ahí. Yo no soy adivina, entonces prefiero esperar a que el presidente tenga una decisión y no enseñar antes de hacer las bestias. Vamos con el proceso, porque quiero aprovechar el tiempo. ¿Cómo ve usted lo de La Habana? Pues mire, yo creo que lo de La Habana es el primer esfuerzo verdaderamente que trae algunos resultados en materia. Este es un proceso muy serio que tiene unas condiciones que se han cumplido. El propio presidente las puso, que es un proceso que no se le despeja ni un milímetro de territorio a las FARC. Las negociaciones son en el exterior, que es un proceso en el cual el gobierno, en ese sentido, que es un proceso en el cual no puede haberse ese alfuego bilateral porque considera que no conviene en este momento para el país. Es un proceso en el cual hay una agenda previamente acordada y definida de la cual no se salen las conversaciones de la mesa. Bueno, pues de la mesa dicen otras cosas. Pues sí, pero es que lo que hay que hacer para darle vuelas es a lo que se está negociando en la mesa. No sabemos que se está negociando en la mesa. Por eso, eso es parte de la gracia, porque si se hace un proceso, digamos, no hay ningún experto de todos los países donde se ha firmado un acuerdo similar que no diga que una de las principales cosas que se debe mantener es la reserva de lo que se está discutiendo en la mesa, porque usted no puede negociar esto en los micrófonos y eso es parte de eso. Pero las FARC lo está haciendo. Una cosa es que las FARC tenga unas pretensiones y las haga públicas. Otra cosa muy diferente es que el gobierno se las ha aceptado. ¿Qué es lo que está pasando? Que los enemigos del proceso de paz intentan confundir a la gente diciéndole que todo lo que ha pido la FARC el gobierno se las ha aceptado. ¿Quiénes son los enemigos del proceso? Ya lo sabemos, todos los que no quieren que haya paz, empezando por el presidente Uribe, los secretarios del presidente democrático han dicho que se suspendan ya las negociaciones de paz. Lo dijeron el jueves pasado a raíz de paro. Lo que están diciendo es que quieren una paz y neopuridad. No, perdón, el jueves lo dijeron en los comunicados que se suspendan las negociaciones de paz. Están en todos sus derechos, es completamente respetable y es preferible que esto se destape de quiénes quieren que haya presiones de paz y quiénes no. Es la democracia, nadie está dicho que se han que estar de acuerdo. En este momento cuando las FARC han dicho y uno de los temas puntuales ha sido lo del referendo y evidentemente hubo una suspensión, una pausa temporal de dos días. Tres días. Me levanto de la mesa momentáneamente. No, que no se levanto, yo hago un cese. El presidente dice mando llamar a los negociadores y luego se devuelven. En ese momento ¿qué pensaron ustedes? No, el presidente tenía muy claro qué pasaba ahí. El presidente tiene muy claro, el presidente tiene unas líneas rojas muy claramente definidas. ¿Cuál es el... ¿De hasta dónde va en el proceso? No, es que entiendan que esto, hacer público todo el proceso no le conviene al país. A mí me parece que... Perdón, aquí hay... Sí, las hay. Aquí hay un esfuerzo muy importante y el país puede tener una seguridad que el presidente ya ha dado y es que cualquier cosa que se negocie en la mesa los colombianos lo van a refrendar. Entonces, dejemos un poco avanzar la mesa de negociación y si el país no está de acuerdo con lo que se negocie pues no va a ir y punto. ¿Qué mayor tranquilidad que va a hacer la gente del pueblo colombiano que va a decir sí o no? Frente lo que ha pasado es que las FARC han dicho lo siguiente, nosotros queremos una constituyente. El gobierno... Les dijo que no. Exacto. El gobierno ha dicho que no, pero al mismo tiempo el gobierno ha hablado de un referendo sin consultarle a las FARC que las FARC dicen yo quería que me consultaran ¿debieron consultarle? El gobierno lo que dijo es mirando los tiempos va a tomar una medida de prevención porque si hay que consultarle a la gente no podemos esperar a que culmine el proceso para después empezar los trámites para consultarle. Entonces, se habló con los partidos políticos que hacen parte de la unidad nacional la gente estuvo de acuerdo hoy fue la audiencia se está tramitando un proyecto de ley para hacer un referendo que eso que es si es un poco para ir preparándose para que el proceso resulta poderle consultarle a la gente en marzo si está de acuerdo o no con el proceso. Es una medida preventiva pero... Frente a los críticos del proceso para que avancemos en otro tema que dicen claramente que aquí puede haber un gran marco de impunidad ¿qué dice usted? Hombre, es que por eso le digo es un punto que ni siquiera se ha empezado a discutir en la mesa. Obviamente que tienen todos su derecho a invertir eso lo que si no pueden es desinformar y decir que el gobierno ya negoció una impunidad completa y nada el gobierno tiene perdón, esto se ha hecho de la manera más seria del mundo y todos los críticos lo reconocen y por eso se hizo el marco jurídico para la paz y la corte constitucional acaba de decretar la asequibilidad y de eso que están en las normas el gobierno no se va a salir el gobierno no está loco el gobierno sabe que juega en la mesa y que no juega pero lo que sí es que se deje avanzar el proceso y que no con miras a una campaña política entonces se desinforma la opinión para atacar el proceso eso no es viable hoy estamos reunidos entre varios Alejo Vargas Bernal Cuellar y demás en Casa de Nariño para hablar el tema del ELN usted como ve esa puerta de negociación con el ELN cree que es prudente no solamente entrar a abrir esa negociación si el ELN tiene como ha dicho una voluntad de paz y está dispuesto a hacer un proceso serio como que ¿por qué no hacerlo? si es que digamos es que este país lleva demasiado tiempo en guerra los costos del conflicto son inmensos las oportunidades que se abran si este país alcanza la paz son innumerables por eso a mí sí me aterra mucho que haya gente que tenga como una actitud tan mezquina hacia la paz a costa de la política mezquina es ir en contra o tener preocupaciones frente a lo que puede ser verificar el proceso mezquina es que si ellos dicen prefieren que no haya proceso de paz con tal de que Santos no le vaya bien eso para mí es una actitud mezquina es decir están en contra de la relación del presidente sin encontrar ese proceso de paz de su opinión y como están en contra del presidente están en contra de todo lo que haga así se lleve por medio de un proceso de paz que se lleva soltando al país 50 años si eso no es una actitud mezquina dígame que es una actitud mezquina por Dios en todos los países del mundo estos temas se han puesto donde hay unos acuerdos sobre lo fundamental sobre lo medio para que todo el mundo trabaje que tal que logramos hacer la paz usted se ha puesto a pensar lo que significaría para Colombia el fin del conflicto que colombiano no quiere la paz pues yo estoy viendo o hay muchos que ustedes no quieren si no la hacen ellos y entonces es muy complicado porque ya tuvieron su turno entonces dejen al presidente su turno de hacer la paz que está haciendo un proceso el mundo entero reconoce con una experiencia seria esta paz que se ha buscado además ya recibe el reconocimiento de algunos países de comunidad internacional esta paz usted la ve viable en este primer periodo presidencial del presidente Juan Manuel Santos que los temas los pondrá a la mesa y usted lo ha dicho parte de lo que más llama la atención a los observadores internacionales es que haya unos sectores tan radicalmente opuestos a un proceso de paz en Colombia no se explican cómo haya sectores que estén en esta actitud frente a una oportunidad y de pronto quizá la última que tiene Colombia de llegar a una oportunidad de un acuerdo de negociación frente al conflicto otro tema que quiero abordar y nos queda menos de dos minutos y quiero que lo abordemos es el siguiente cuál es la influencia usted también trabajó con el gobierno Samper y tuvo mucha cercanía con ese gobierno cuál es la influencia del gobierno Samper en este gobierno yo creo que en Samper ninguna aquí lo que han pretendido montar novelas yo obviamente soy amigo suele al presidente Samper y siempre se le da con la gente que trabaja ¿cómo se han reencauchado los políticos del 8000 en este gobierno? ¿qué hacen los políticos del 8000? bueno Horacio Serpa se va como la renovación del partido liberal Horacio Serpa va a encabezar una lista del partido liberal decisión del partido liberal Partido de la Unidad Nacional perfecto bienvenido perfecto sí el señor Fernando Cristo no tuvo nada que ver con el 8000 no le conozco ningún proceso ninguna condena ni nada no le conozco ninguna cosa no la tiene no la tiene me parece un poco temerario meterle una lista y es el presidente del congreso porque es un miembro distinguido del partido liberal que está haciendo una gran tarea que se ganó eso por haber trabajado purso en un proyecto como el de las víctimas Ernesto Samper entonces en este gobierno no tiene ningún es un expresidente que asiste a la comisión asesora de relaciones exteriores que da sus opiniones pero ahora que están diciendo que es que el presidente Samper nombra gente y eso no es cierto eso es falso eso es falso lo único que nombra es el presidente Santos lo demás es no conocerlo y finalmente ¿cómo ve el tema de la decisión que va a tomar el gobierno porque hoy Daniel Ortega desde Nicaragua estaba hablando de unos acuerdos con el gobierno del presidente Santos para mirar el tema del litigio y cómo podrían hacer acuerdos ¿cómo ve usted esa posición? ¿usted cree que el gobierno colombiano se ha demorado en tomar la iniciativa en ese sentido? yo creo que estamos muy próximos a que el presidente tenga un pronunciamiento sobre eso y prefiero que él sea quien diga qué es lo que va a pasar bueno es un verdadero placer y gracias por aceptar muchas gracias a usted vamos a la pausa y regreso vamos a hablar de esa crisis ministerial y por supuesto a debatir cuáles podrían ser esos cambios en el gabinete el presidente Juan Manuel Santos no se vayan ya regresamos regresamos a 360 y ahora vamos a hablar por supuesto de lo que significa esta renuncia protocolaria de los ministros acabo de entrevistar a Juan Mesa y él dice que no hay ninguna crisis que todo está bien pues para debatir si eso es así o no le doy la bienvenida a Jaime Eduardo Arango a César Barroquín a Javier Loaiza y a Jaime Acosta qué placer que estén acá gracias por aceptar esta invitación gracias muchas gracias bueno Jaime usted cómo ve esto que está pasando es algo sincronizado es algo normal en un proceso cuando se llega a una etapa final de gobierno tiene que ver con el paro cómo ve usted la jugada de lo que está pasando con los ministros del gabinete del presidente mire Casar en primer lugar gracias por la invitación pero yo la veo de la siguiente manera Colombia está viviendo una situación atípica en este momento creo que la cuestión del paro no es algo para minimizar yo creo que para mí hay una sensación de un malestar general donde se están como dañando y descomponiendo como muchas cosas yo diría que estás empezándose en mirar una especie de una media falla sistémica tampoco hay que ser alarmistas de que esto es una gran catástrofe pero tampoco hay que decir que esto no es mayor cosa tenemos un problema de malestar general expresado sobre todo con el paro campesino hay un problema también de la paz para mí lo de la paz el proceso más importante de Colombia en los últimos 55 años y está el tema de la reelección entonces yo creo que cualquier crisis ministerial en este momento habría que conjugarla en el contexto de esos tres grandes eventos y no puede estar lo de la reelección por delante sino yo creo que a partir del manejo de la crisis actual y del proceso de paz Javier Eduardo bienvenido usted como lo ve vuelvo y digo aquí estaban diciendo que no hay crisis hay crisis esto es normal como lo percibe lo primero que llama la atención uno revisando redes sociales y conversando con las personas es que esto no es absolutamente indiferente a todo el mundo es decir no es que el país esté en shock porque va a haber una especie de revolcón ministerial que va a alterar por completo la política eso como que nos interesa a los opinadores esa sería la primera observación pero para nada lo absoluto es más ni siquiera sabe quiénes son los ministros porque esto es un gabinete invisible que nadie sabe de qué se componen y qué han hecho lo único que tiene de grave y que yo diría que es casi que el fin del fin es que cada gabinete que nombra el presidente Santos cada uno es peor que el anterior y dentro de esa lógica podemos esperar que este ya sea un gabinete definitivamente muy malo con el que va a cerrar el gobierno si sea bienvenido usted lo ve igual lo ve distinto un saludo para los televidentes pienso que es un nuevo aire que necesita el gobierno para nadie es un secreto que estos paros han desgastado la imagen del gobierno y por supuesto la imagen del presidente y ha dejado como unos sin sabores y ha evidenciado una falta de criterio en algunos ministros a la hora de enfrentar este tipo de eventos y a la hora de acercarse a los ciudadanos y a la hora de ofrecerles soluciones al país entonces al portas ya como estamos a dos meses larguitos del anuncio del presidente sobre su reelección necesita un nuevo aire tiene que hacer los cambios porque está mire hay una frase hay una frase del mismo presidente que dice en algún momento oiga es que yo no sabía que no les habían cumplido lo acordado a esas organizaciones eso parece el colmo de un ministro que se comprometa con unas organizaciones que no les cumpla y además no le informe al presidente vamos a debatir Javier bienvenido ¿cómo lo dice usted? ¿cómo lo analiza? yo creo que el presidente lo escribió la semana pasada él lo dijo hay una tormenta lo que él dijo es que la tormenta está pasando yo creo que la tormenta no está pasando yo creo que la tormenta está empezando y creo que como en muchas cosas así no solo los ministros no le informan sino que es que el presidente no se da cuenta el presidente no se ha dado cuenta de muchas cosas el presidente no se ha dado cuenta que este país ha cambiado y está cambiando y está cambiando de una manera dramática este gobierno no se ha dado cuenta que hay más de 14 millones de jóvenes entre los 20 y los 35 años a los cuales el gobierno y la política convencional no les dice mayor cosa y no les responde y no les atiende las expectativas y las necesidades y las sugencias es un gobierno que no se ha dado cuenta y que trata a la guerrilla de hoy como si fuera la guerrilla de hace 16 o 20 años que estaba en condiciones de poner en jaque al Estado y que hoy está bastante menguada y que la ha puesto a nivel como si estuviera hace 10 años es decir hay unos problemas muy graves yo creo que el problema general no es ni siquiera de gabinete yo comparto contigo que cada gabinete es peor pero es porque el timonel del barco cada día está más perdido esto no se sabe el propio presidente no sabe para dónde va empezó todo esto por un tema que empieza en el sentido agrario en el campo los campesinos y esto evidentemente toca a un ministro ministro de agricultura quiero que empecemos a ver esas caras y esos nombres Jaime Eduardo dice que la mayoría de colombianos ni siquiera sabe quiénes son ministros pues empecemos a verlos el ministro digamos ahí tenemos a la ministra de cultura vamos a ver al ministro de agricultura si lo tenemos en pantalla ¿por qué? porque Francisco Estupiñán ha tenido que afrontar el paro pero antes de Francisco Estupiñán estaba Juan Camilo Restrepo y salió con una crisis cafetera y salió porque muchos sectores pidieron de alguna forma que hubiera un cambio en ese ministerio ¿ustedes cómo ven este ministerio? el tema de la agricultura Jaime Eduardo no pues es que es el ministerio que ha presentado durante toda la administración durante todo el gobierno el peor desempeño hasta el punto de llegar a la crisis que se precipitó y que se manifestó en el paro cafeteros cacauteros cacauteros todos los sectores lecheros la clase media rural la clase media rural está quebrada y lo manifestaron claramente en la calle y lo manifestaron claramente a través de sí mismos porque las agrimaciones que se supone que deberían representarnos no lo representan que es lo otro más grave entre los gremios y los ministros no fueron capaces de conjurar el paro porque ninguno representa a nadie pero si es que leí justamente una columna y lo que estaban diciendo en manera de burla es que el único campo que conocen estos ministros es el campo de gol ahora Jaime ¿cómo ve usted el tema de administrar agricultura? por supuesto lo que ha significado para este gobierno mire Hassan yo creo que el problema del sector agrícola es un problema estructural yo no diría que de los últimos 23 años yo creo que es una saga que viene de tiempo atrás y que en parte explica todo el conflicto y la confrontación que ha tenido Colombia entonces lo que creo es que no había una política de desarrollo para el campo pero también había otra falta de políticas de desarrollo de largo plazo y creo que en parte coincidimos algo está siendo agua y un agua muy grande y es que es un país que creció es un país que está pidiendo pista porque quiere un tipo de gobierno quiere un tipo de desarrollo quiere un tipo de políticas distintas a las que siempre ha tenido ya no es un país que se conforma con cualquier cosa sino que es un país que quiere desarrollo quiere calidad de vida quiere tener un horizonte quiere tener oportunidad y esto le hubiera pasado a Santos lo que le pasó a Santos a cualquier otro presidente de Colombia porque yo creo que todos los presidentes de Colombia que hemos tenido en los últimos años han pensado que este país es la misma finca o la misma hacienda y han manejado el mismo modelo entonces yo creo que hay un tema en el sector agrícola inclusive un ministro de la TAE Juan Camilo Restrepo u otro parecido también estuviera en este momento en una situación supremamente difícil tiene sentido en su opinión entonces y se lo pregunto también a Javier culpar de lo que está pasando en el tema agrario en Colombia única y exclusivamente a los TLC o como usted lo plantea esto viene de mucho antes no mire yo creo que hay una cuestión que el país tiene que empezar a entender que es una pedagogía muy responsable los TLC es un instrumento de una política de comercio y de una política de desarrollo de un país y básicamente tiene que ver con una política que es la desarrollo productivo de innovación o lo que en una época se llamaba política industrial Colombia hizo una apertura comercial hizo una apertura a sus mercados sin unas políticas de desarrollo y lo que uno ha aprendido de toda la experiencia en el mundo y que hay todas las evidencias y que en día lo contrario está diciendo una mentira sobre la evidencia de la teoría es que primero desarrollaron política de desarrollo y después salieron a competir y abrirse es que mire un caso un caso típico es precisamente el TLC con los Estados Unidos el gobierno se demoró 10 años negociando y ahora cuando lo iban a firmar el año pasado entonces todo el mundo salió a decir que no estamos preparados entonces que diablos hizo el gobierno que hicieron los empresarios que hizo todo el mundo durante 10 años si estaban tratando que les firmaran y que les aprobaran este TLC el signo característico de la administración pública en Colombia es la improvisación y en el tema agropecuario por supuesto el propio presidente Santos salió hace dos meses a decir que qué maravilla que la UNESCO dijo que Colombia era una potencia alimentaria en el país pero no hay nada que se desarrolle en ese sentido como el tema del acuerdo del pacífico así son solo discursos quiero que veamos más ministros y que analicemos punto por punto vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos regresamos a 360 grados otro ministro que tiene que ver mucho y es la agenda política es el ministro del interior y es Fernando Carrillo si tenemos que hablar de Fernando Carrillo usted cómo ve ese ministerio bueno el ministerio del interior pues desde luego le tocó todo esto le tocó todos los chicharrones y me parece que de esa manera inauguraron a Carrillo que le digamos que le cayeron del cielo todo este todo este montón de insucesos a uno le caben le caben del cielo cuando es capaz de manejarlos pero cuando se le ¿cuál es el tema? el tema es que el ministerio del interior tiene que tener una infraestructura sumamente sólida para que esté el ministro que esté tenga una capacidad de respuesta ante los movimientos sociales este ministerio tiene dos viceministros tiene la alta consejería para las regiones tiene la alta consejería para el diálogo social si este ministerio aparte de lo que le montaron al lado no está equiparado para manejar los eventos yo no sé qué más necesita pero Hassan es que no es un tema de seguramente estos funcionarios que usted ha mencionado están ocupados yo hablo de una cosa más estructural yo hablo de todo un equipo de reacción debidamente capacitado conocedor del país conocedor de la problemática social que tenga la habilidad la experticia de acudir con responsabilidad con la camiseta del gobierno ¿Usted le parece que lo ha hecho bien? digamos en algunos servicios yo creo que sí lo ha hecho ¿cómo hizo el ministerio del interior? el gobierno cambió el diálogo social por el diálogo con el terrorismo al romper la válvula de escape que le permitía a las comunidades estar en contacto con los gobernantes directos se fue creando una acumulación de presiones que dirigó en estos paros y que tuvieron que manejar personas que no tienen ni la menor competencia para manejarlos como Fernando Carrillo que sí que de verdad lo que conoce son los campos de golf o sea son personas que no tienen ninguna conexión con el país real y que además tienen unos antecedentes de errores anteriores que los hubieran hecho innombrables en cualquier otro país más competitivo vamos a mirarlo rápidamente ¿qué opina usted de ese ministerio? yo pienso lo siguiente en este momento yo creo que el presidente santo necesitaría un tipo de del ministerio de gobierno una especie de un Horacio Serpa ese que no se sirve pero sino 8 mil ah sino 8 mil por supuesto ese sería el personaje que más o menos tendría que tener en el ministerio de gobierno pero yo me pregunto una cosa ¿cómo es que un presidente que tiene el 95% ¿cómo es que un presidente que tiene el 95% del congreso no es capaz de manejar el problema político? o sea el ministro es un fracaso es un fracaso si tuviera oposición si tuviera oposición lo único que uno le oye al ministro Carrillo es salir a descalificar a la oposición y este es un gobierno que tiene un unanimismo como en la historia de este país no lo ha tenido ningún gobierno tiene el 95% del congreso todos los medios de comunicación a su favor tiene por supuesto la nómina del estado y a lo único que sale Carrillo es a tratar casi diapatrias a los que se expresan en desacuerdo con algunas personas vamos a ver más ministros porque hay carteras hablemos de la cancillería cuando hablamos de la cancillería ¿usted qué piensa? y de la labor que ha hecho María Ángela Holguín ¿usted ve que es un ministro que debería estar ahí o debería hacerse un cambio en la cancillería? mire en este momento como están las cosas a nivel interno yo no movería esa pieza en este instante ¿se la dejaría como está? yo la dejaría en este instante la dejaría como está Jaime Eduardo ¿usted qué haría con la cancillería? resumo un poco este problema este gobierno tiene tres problemas de imagen que son absolutamente críticos que lo están destruyendo que son el caso de San Andrés el campo y seguridad uno esperaría que si esto es de verdad una crisis constructiva la canciller el ministro de agricultura y el de defensa salgan los tres los tres si usted fuera Juan Manuel Santos usted cambiaría a los tres claro porque esos son mis principales problemas de imagen y de percepción ¿usted qué haría con la cancillería? con la cancillería pienso que lo primero que hay que hacer es exorcizarla porque pasa todo lo que nos pasa en este país y la canciller sale a decir que ah bueno si con eso se arreglan los problemas yo renuncio esa no es una actitud responsable la actitud responsable es trazar toda una política exterior que necesite este país que vaya a 10 o 20 años o a 50 años que es una política exterior seria no una política exterior que ande repartiendo los consulados y las embajadas para conseguir los votos en el congreso ni para fortalecer los caciques políticos hoy Daniel Ortega de Nicaragua le hizo ya propuesta al presidente Santos ni siquiera de aquí hacia allá porque nuestra capacidad de reacción va al tercer día hablemos yo lo que creo es que el país y tú insistes mucho en la capacidad de reacción lo que pasa es que los gobernaron hoy en día no es reaccionar gobernar hoy es anticiparse a todas las cosas que suceden y por supuesto que la canciller creo que es otro fiasco total hay más ministros hay más ministros usted hablaba del tema de seguridad cuando hablamos de seguridad pues evidentemente no tiene que hablar del ministro de defensa pinzón como ven la labor del ministro y si usted fuera Juan Manuel Santos dejaría a su ministro de defensa o lo cambiaría mire yo en este momento también yo al ministro de defensa no lo dejaría yo creo que es bastante deslenguado y va en contravía de toda la situación del proceso de paz todo lo que se saca lo que habla de negociadores y habla de gobierno es otro discurso para mí me parece fatal cada vez que él habla a mí me parece desesperante y fatal para el proceso de paz parece un candidato a la cámara en campaña no un ministro de defensa pero que espera usted también del ministro de defensa yo de este gobierno y de este gabinete no espero nada sino lo que uno ve desafortunadamente a mí me parece que el ministro de defensa es un ministro que hace su tarea la cual se le ha encomendado y tiene la obligación de mantener como la tropa con moral y le acaban de cambiar la cúpula la cúpula se la cambiaron completa claro para ver si le hacen caso pero además de eso es porque él hace y dice lo que tiene que decir independientemente si va en contravía pero Jaime lo está diciendo eso no va en contravía el discurso y de la agenda que es solamente en la Oana y está yendo en ese caso no porque eso no puede ser un ánimo la percepción general en el país es que la seguridad que se había conseguido se esfumó se diluyó y lo único que uno escucha es un ministro que sale por también para que miremos hay un tema que no resuelve es que es simplemente mirar los hechos van dos emboscadas en las cuales perdimos prácticamente van tres emboscadas en las cuales llevamos muertos 34 hombres en cosa de un mes tenemos más de 140 policías heridos en los eventos del paro de los últimos días hubo que cambiarle la cúpula militar porque no lo respetaban y fuera de eso como en este programa han venido a comentar solo usted el señor alteró las cifras de seguridad para crear una percepción falsa en el país o sea es un ministro que tiene que salir otro ministerio pero no va a salir eso ya me lo dirán ustedes una cartera muy importante en cualquier país es hacienda ministerio de hacienda cuando hablamos de mauricio cárdenas usted como lo dejaría ese ministerio usted lo dejaría señor ministro usted lo cambiaría si fuera Juan Manuel Santos pues yo creo que entre todo lo malo es como lo menos malo yo no diría que es bueno pero es como lo menos malo porque por lo menos pareciera que tratara de mantener una política sin embargo si uno se pone a mirar con los resultados en el problema que están ahora con la venta de Isagen y demás toda la reforma tributaria parece que es otro fiasco y parece que fue otra equivocación garrafal yo en este momento no lo cambiaría es su hombre de confianza es como el ministro de la economía es un ministro de orquesta y me parece que en este momento es un personaje estratégico lo que yo si creo es que realmente lo que debe pensar el gobierno es hacia donde debe ir no solo para este remate de año sino en su perspectiva de la elección y del posconflicto y de la paz y entonces que tipo de personajes tienen para que tipo de país hay que repensar o pensar hacia el futuro me queda un minuto para hablar del ministro de Hacienda Ancisa cuáles son sus opiniones sobre ese ministerio todos pusieron la renuncia protocolaria primero que es el líder de hecho no en vano el fue el que muy amablemente le solicitó a los colegas que presentaran la renuncia protocolaria pero mire yo pensaría que él tiene dos tareas uno que son muy difíciles conservar la macroeconomía del país y dos intentar hacer llegar por todos los lados la economía a la gente que no está llegando en este momento porque las locomotoras están en mantenimiento Javier Eduardo déme sus conclusiones o lo que es Cárdenas es un hombre que está enmarcado en una tradición de ascendistas serios que ha habido en el país es la única ficha de confianza que queda en el gobierno bueno salieron aquí estaba uno de ellos alto consejero secretario de la presidencia me refiero a confianza que genera confianza hacia afuera sería un y hacia los inversionistas extranjeros no sería una buena señal sacar mire nos faltaron comunicaciones salud trabajo cultura medio ambiente y demás sobre esos nombres rápidamente en menos de 20 segundos hay alguno de esos que usted diga ahí no se hizo nada o usted no a ninguno de esos le reconoce no tengo ni idea de quienes son esos ministros de esos ministerios Jaime no yo los dejaría quietos por ahora porque yo creo que tiene que atender otros factores y analizar otros factores para poder hacer los cambios en este momento déme sus conclusiones en 10 segundos pensaría que son motivos de mover la ficha de comercio exterior para que se vaya a liderar el partido de la U y a hacer la reelección diría que francisco su opinión el ministro de cultura es justo y necesario diría que la ministra de justicia Luz Estela Correa me parece que no ha logrado convencer a propios ni extraños entonces es el momento de cambiarle y no sé si el tema de Felipe usted ha cambiado medio gabinete fácilmente usted ha cambiado medio Jaime Eduardo en 10 segundos sus conclusiones para que cambio de ministro si no hay liderazgo presidencial pueden hacer lo que quieran yo lo que cambiaría la situación no va a mejorar yo estoy de acuerdo contigo Jaime Eduardo Arango gracias por aceptar la invitación Ancisa Marroquín también Javier Loaiza y Jaime Acosta gracias por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana de nuevo a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo es una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!